La calidad de vida de las personas afectadas por la crisis del agua Lo hacemos distribuyendo filtros potabilizadores a familias y escuelas de zonas rurales de Latinoamérica y África que actualmente consumen agua contaminada Si eres parte de una universidad o proyecto social que trabaja con filtros desarrollas proyectos de agua como las sistemas de castación de agua de lluvia o pozos o estás presente en un destino donde no hay acceso a agua potable, este vídeo te va a interesar Nuestra solución para facilitar el acceso a agua potable cabe en tu mano Nuestro filtro multiusos de fibra hueca retiene el 99,99% de las bacterias, impurezas y el 100% de los microplásticos que el agua pudiera tener, consiguiendo al instante agua segura Están certificados a nivel internacional y testados en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la reconocida y prestigiosa Universidad de los Andes en Colombia Es perfecto para su distribución, pequeño, fácil de instalar y limpiar Nuestro filtro es así de pequeño, sin embargo tiene una vida útil de 5.000 litros que puede extenderse considerablemente mediante un retrolavado utilizando una jeringuilla como esta que viene incluida en todas las configuraciones Basta con introducir agua filtrada a presión en el sentido inverso Si realizamos esta operación con frecuencia y cuando no esté en uso lo almacenamos en un lugar seco, seguro y a la sombra un solo filtro puede asegurar agua limpia a una familia por varios años Funciona con la gravedad o por presión manual y no se requiere de ningún producto adicional para su mantenimiento por lo que una vez adquirido se puede obtener agua limpia a coste cero Para su adaptación a cualquier circunstancia, nuestro filtro consta de 5 configuraciones diferentes desde las más sencillas a las más completas, adaptando su uso a las necesidades específicas de cada persona o comunidad Nuestro kit más sencillo consta del filtro y su jeringa de retrolavado El filtro se puede acoplar directamente a una botella de plástico Todas las botellas de refresco normalmente tienen la misma rosca, compatible con nuestro filtro Una vez que tenemos el filtro instalado en la botella, simplemente hay que apretar para obtener el agua filtrada Si queremos que el flujo de agua sea continuo, podemos abrir huecos en la base de la botella para permitir la entrada de aire y así evitar que se genere un efecto vacío En el caso del kit portátil, encontramos junto al filtro y la jeringa un tubito que facilita beber directamente de una fuente de agua como un río y una bolsa plegable que te permite recolectar agua y conectarle posteriormente el filtro para beber directamente de ella Esta es la configuración que viene con el filtro que se puede conseguir desde nuestra tienda online pero a nivel de impacto en territorio está pensado para migrantes y personas en continuo movimiento Para aquellos hogares y escuelas que no cuentan con acceso a agua potable hemos diseñado esta configuración que consta de el filtro y su jeringa más un kit de instalación en cubo que facilita el uso del filtro a modo de grifo Este kit ofrece todo lo necesario para realizar la instalación el adaptador para el cubo, un bloqueador de flujo, una manguera que unirá el filtro con el cubo y además también trae un gancho que facilita la sujeción del filtro al cubo cuando éste no se esté usando Este kit puede venir con o sin brota Nuestro kit de transporte está especialmente pensado para aquellos casos en los que no solo hay un problema de calidad del agua sino que también hay un problema de acceso Nuestra mochila estanca, disponible en 15 o 25 litros facilita la recolección y el transporte del agua de una forma cómoda ya que se puede ajustar a nivel de los hombros, pecho y cintura Por tanto, hace más digna la obtención del agua especialmente para mujeres y niños quienes realizan diariamente esta tarea y recorren largas distancias para conseguir agua El kit consta del filtro con jeringa y una mochila impermeable que sirve además de para el transporte, para el uso en el hogar colgándola así y dispensando agua segura rápidamente Puedes conocer mucho más sobre nuestra solución a la crisis del agua accediendo a nuestra web en la pestaña Colabora y en el apartado ONG Allí encontrarás la ficha técnica de nuestro filtro más información sobre The Social Water en nuestro dosier de presentación y el formulario de solicitud de filtros Si eres parte de una ONG o trabajas en un proyecto social no olvides marcar esta opción cuando nos digas quién eres Y si necesitas cualquier otro tipo de información puedes contactar con nosotros a través del email, el whatsapp o nuestras redes sociales Unámonos para hacer de esta misión una realidad Porque cada gota cuenta